y después si hay dos o tres va a sobrevivir y después un nacimiento será cuando alrededor de una célula muerta hay exactamente tres células vivas entonces estas son todas las reglas como ven es algo muy muy sencillo nomás hay que contar cuántas células hay alrededor de una célula y en base a eso ir actualizando todas las células pero todas las células tienen la misma regla así como el modelo de los pájaros todos los pájaros tienen la misma regla entonces si yo tengo aquí una célula aislada ¿qué pasa? pues se muere ¿no? porque no tiene vecinos son menos de dos vecinos y se muere si yo tengo dos pues también se muere porque cada uno tiene un vecino y menos de dos después ¿qué pasa? si tengo tres empiezo a asilar porque la célula del centro tiene dos vecinos entonces sobrevive las de los extremos solo tienen un vecino y se muere pero si se vejan esta célula ahorita tiene tres vecinos y esta solo tiene tres vecinos entonces aquí van a hacer una nueva y estas dos se van a morir entonces se van a dar una estructura que está oscilando ¿qué pasa si yo pongo otra célula acá? de una estructura estable porque todas las células tienen exactamente dos vecinos entonces esta es una estructura estable la agrego otra y hay una dinámica y como es decir que se reproduce esa estructura si la veo otra se empieza a haber una dinámica cuando las células empiezan a interactuar aquí hay estructuras estables aquí hay zona de actividad esa tradición de las cinturas estables digamos que se empiezan a aparecer patrones muy complejos a partir de reglas muy sencillas y no sé por ejemplo esta estructura es estable pero se está moviendo ese tipo de estructuras esta 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 se las conoce como deslizadores que se mueven en diagonal y pues la regla nunca dice bueno va a haber unos lichitos que se van a estar desplazando en el espacio o sea que las reglas que manejan son las mismas que ya vimos que son muy sencillas sin embargo las interacciones entre las celdas generan organizaciones estructuras a una escala mayor que podemos describir en este contexto como como deslizadores entonces ¿de dónde vienen estas propiedades de los deslizadores entre las interacciones que se están dando entre las celdas a ese nivel? entonces ahorita les quiero mostrar un ejemplo de de qué trata con la energía puede salir de la simplicidad entonces aquí empezamos con siete celdas y digamos es un sistema completamente determinista las reglas son muy sencillas podría decir bueno qué tanto puede salir de ahí un sistema tan sencillo entonces pues empieza a haber una riqueza de interacciones a partir de esas siete celdas salen deslizadores digamos aquí hay estructuras estables y yosicadoras pero aquí sigue la actividad digamos aunque ahorita tengo estas estructuras estables pues ahorita ya no las tengo aquí tengo unas estructuras estables no sé si la voy a tener después ya no la tengo entonces creo que en este ejemplo se ilustra esta propiedad de irreducibilidad computacional o sea el sistema determinista digamos si yo vuelvo a correr en el sistema voy a llegar a los mismos estados no hay ninguna autoridad pero yo no puedo decir a partir de ese sistema en qué estado voy a terminar si no es pasando por todos los estados intermedios no hay atajos entonces esto limita mucho la predicción si yo tengo si yo tengo un modelo que puede correr más rápido que el fenómeno pues entonces eso sí me da un gran modelo predictivo pero digamos como yo no puedo contemplar todas las interacciones posibles que va a tener un fenómeno pues entonces eso limita la predicidad considerablemente porque aunque yo tenga todas las reglas del sistema yo no voy a saber a qué estado va a llegar si no es llegar a ese estado o sea una vez que ya llega a posteriori a posteriori pues este era el ocupamiento del sistema aquí hay otras estructuras que se mueven en el espacio que se llaman naves espaciales pues hay de distintos tamaños que se mueven a distintas velocidades es una estructura interesante porque acá tenemos naves espaciales que están generando deslizadores y el pueblo deslizadores al interactuar construye otras estructuras que se llaman pistolas de deslizadores que empiezan a disparar deslizadores entonces acá tenemos varios niveles de organización tenemos las células tenemos estos deslizadores que producen estas pistolas de deslizadores que son producidas por estos deslizadores que son producidas por estas naves espaciales entonces digamos esta riqueza dinámica pues depende solo de las reglas del juego de la vida no hay ninguna regla adicional entonces ¿dónde está la complejidad? las reglas son muy sencillas ¿no? las reglas no me dicen a ver vas a poder construir tantos niveles de organización están bien las interacciones que se dan a distintas escalas ¿no? y si yo tomo una visión reduccionista pues ¿cómo voy a estudiar este sistema que es digamos la riqueza del sistema en las interacciones y bueno un dato curioso para los computólogos aquí en el juego de la vida se puede construir una máquina de Turing una máquina de Turing que es digamos una construcción matemática que se usa para definir funciones computables entonces una máquina de Turing puede computar porque hay funciones computables y aquí en el juego de la vida se puede construir una entonces cualquier función computable se puede calcular en el juego de la vida utilizando las estructuras estables y de desplazamiento se pueden construir estructuras de memoria y transmitir información hacia el cómputo transformación de información entonces con eso se puede construir una máquina capaz de calcular cualquier función computable luego finalmente les quiero enseñar el video de este mismo juego de la vida empezamos con unas navas espaciales que se desplazan hacia la izquierda después se empiezan a hacer un alejamiento y vemos que estas son partes de estructuras mayores hay estructuras que son las que están construyendo estas navas espaciales aquí al chocar interactúan vemos que es parte de una organización todavía mayor hay circuitos que están computando algo no sabemos qué vemos que hay regiones grandes generadas por estas navas espaciales nos damos nos damos cuenta que es el mismo patrón que nos damos al principio entonces el juego de la vida computadora es el símbolo entonces si a partir de estas reglas yo les digo por este sistema se puede computar así mismo no me lo pueden decir a menos que me lo muestre esto es un ejemplo de cómo se puede especificar el futuro de un sistema partiendo de las interacciones perdón sin considerar las interacciones de sus componentes les quiero mostrar otro ejemplo también muy sencillito uno que se conoce como autómatas cerebrales elementales que en computación son populares es similar al juego de la vida en el sentido de que tenemos celdas o cuadritos que toman valores de 0 o 1 y las reglas son más sencillas es más sencillo porque el juego de la vida es en una malla y en sus autocontes celulares es nada más una tira una banda de celdas y el estado de cada celdas va a depender de su estado anterior y de su todo de celdas entonces por ejemplo aquí se muestran las reglas de transición entonces por ejemplo esta celdas va a ser 0 si en el estado anterior ella misma y sus dos vecinos también eran 0 va a ser 0 para esta situación va a ser 0 para esta situación 0 para esta situación y no más va a ser una para esta situación entonces vamos a empezar con una regla sencilla donde para casi todas las reglas el futuro va a ser un burro entonces empezamos con una sola z y empieza a llenar el espacio entonces digamos esto es una banda muy interesante la regla simplemente nos dice si todos son 0 pues se mantiene 0 y en todos los demás casos el estado de la celdas va a ser 1 entonces con que ya empiece con 1 se va a llenar y si yo empiezo con mucha pues se llena todavía más rápido entonces esta otra regla es un poquito más interesante aquí llevo unas reglas va a ser 0 para si yo tengo 1 o 0 entonces si yo empiezo nada más con una sencilla empieza a crear un cuadro curriculado y después se llena entonces pues todavía medio aburrido vamos a ver otra regla acá entonces una regla un poquito más compleja ahí están las reglas si empiezo por una sala se llena está generando un patrón que es un poco más interesante el chilo es un es un fractal que con el escudo la dinámica y pues es interesante porque hay otra regla que también genera un patrón fractal o de estructuras sanidad así con reglas muy sencillas y luego también tenemos reglas un poco más complejas como esta otra o sea si se fijan es una tablita de verdad que termina estos sistemas son muy sencillos si empiezo con una celda se empieza a ver esto patrón ya tenemos por ahí unos triángulos pero tanto así como una regularidad es difícil de observar entonces esta regla nos da no se puede decir que es caótica nos da comportamientos se dice se dice porque es determinista sin embargo es muy difícil precisamente para sistemas grandes que tienen esta regla que se repita un patrón entonces uno puede correr y correr y correr y pues no no va a llegar a un estado estable o a un estado que puede identificar como que ya se visita y después también hay otras reglas interesantes como esta donde empezamos a tener patrones regulares por ejemplo aquí se empieza a ver un patrón aquí se sube un patrón que se empieza a generar empiezan a interactuar de hecho esto también se conoce como deslizadores después por acá venía uno acá chocó con otro y se aniquilaron acá venía uno chocó con este y nació uno nuevo entonces aquí se está generando información aquí se está destruyendo información aquí hay dos condiciones que generan otro tipo de deslizadores y dependiendo de como sean las interacciones entre los deslizadores también la fase en la que interactúan pues producen deslizadores distintos y con propiedades distintas de desplazamiento puede ser como este vertical por ejemplo aquí choca con este chiquitón y no le pasa nada y aquí viene otro igual pero interactúa en una fase distinta entonces este sí lo transforma en otro deslizador aquí viene otro distinta de transformarse entonces aquí de manera singular todavía empezamos a tener estructuras estables pero están interactuando y esta interacción pues no está predefinida en las reglas estas interacciones son nuevas y le están generando información nueva y al igual ejemplo de la vida se pueden utilizar estas estructuras para hacer computación universal para calcular cualquier función computada en otras palabras se puede construir una una computada universal con esta regla y pues las reglas son estas son súper sencillas ¿cómo a partir de estas reglas yo puedo conseguir una complejidad capaz de hacer computación universal? pues no por las interacciones y pues bueno sigue interactuando y todavía no se estabiliza eventualmente sí se estabiliza porque digamos es un sistema pequeño entonces después de estos ejemplos podríamos preguntarnos si la memoria tiene un cambio de carrera más científico ¿por qué? porque tenemos límites entre la teoría como en la práctica o sea los límites en la teoría nos dicen que las interacciones son relevantes necesitamos tener información que se está generando en las interacciones para poder comprender el futuro del sistema y pues bueno esto es limitante para eso es la práctica porque si no tenemos esa información que no podemos alcanzar el futuro del ecosistema entonces lo que nos muestran estos ejemplos es que la falta de previsibilidad no es una falla del observador no es una limitante de nuestra afinitud sino que es una propiedad inherente de los sistemas complejos donde se está generando información constantemente está codeterminando el futuro del sistema entonces antes de que se genere esa información yo no puedo decir hacia donde va a ir el sistema y eso limita fundamentalmente la previsibilidad de los sistemas y es una propiedad inherente de los fenómenos no es una cuestión de descripción y bueno ¿cómo podemos enfrentar esta complejidad? y una de las funciones es con una adaptación que complementa la predicción cuando no es suficiente entonces ¿qué es lo que queremos decir con la adaptación? ¿puedo definirlo como la habilidad de un sistema en general de comportamiento en presencia de una perturbación? entonces ¿qué es lo que hace la predicción? trata de predecir cuando va a llegar la perturbación tomar una medida antes de que llegue esa perturbación para que no afecte al sistema lo cual es muy deseable porque muchas veces las perturbaciones pueden dañar o destruir los sistemas entonces mientras mejor podamos predecir las perturbaciones pues el sistema va a tener una mayor capacidad de perdurar sin embargo como vemos que la predicción tiene límites entonces necesitamos tener cierta una adaptación para aquellas perturbaciones que no podemos predecir entonces las adaptaciones actúan después de una perturbación cambian el comportamiento del sistema y como veamos al final de la primera sesión no no vamos a poder adaptarnos a todas las perturbaciones posibles pero mientras más adaptaciones podamos hacer vamos a estar mejor preparados para enfrentar a veces más complejos y bueno esto es algo que los sistemas vivos hacen constantemente entonces nos puedo tomar como inspiración para construir sistemas artificiales o sistemas sociales que sean mucho más adaptables a los cambios en nuestro entorno y también a cuestiones que no podemos predecir entonces también podemos ver un poco la adaptación como cierta creatividad ¿por qué? porque si tenemos sistemas que sean adaptables podemos describirlos como que están buscando constantemente soluciones nuevas a problemas que no están predefinidos entonces están creando estas nuevas soluciones y hay muchas maneras en las que podemos lograr esto yo personalmente me he enfocado en utilizar el concepto de la autoorganización como un método para construir sistemas adaptativos entonces como es lo que conozco es lo que voy a hablar ¿qué vamos a entender como autoorganización? aquí también es una cuestión un poco de vista ahora que ahorita vamos a ver por qué pero digamos de manera general podemos entender un sistema autoorganizante como uno en el que sus elementos interactúan de forma que el patrón o el comportamiento del sistema es producto principalmente de estas interacciones no de un solo elemento de una fuente externa sino que es un producto interno si no sería organizado desde afuera y si no si autoorganizante es que la organización se está generando por el sistema mismo por sus mismos componentes bueno ¿qué ejemplos de sistemas autoorganizantes podemos ver? bueno obviamente las parvadas que vimos o cartúmenes de peces pues pueden describirse como sistemas autoorganizantes porque son sistemas en los que no hay un líder que tiene a los demás que hacer y el patrón el comportamiento del grupo del sistema entre el grupo de animales está determinado por las interacciones entre los individuos lo mismo sucede con las células el comportamiento de las células está determinado por las interacciones que dan sus moléculas y también pues decimos que la célula está viva ¿no? eso es una propiedad de las células ¿dónde está esa vida de las moléculas no están vivas? puedo decir que esa propiedad de vida de las células se produce por medio de las interacciones por medio de la autoorganización de las moléculas es una manera de escribir de lo que usamos en el terreno de la epistemología esto va a ser un tipo que nos va a permitir describir distintos niveles de organización y cómo se están relacionando eso es una ventaja de la autoorganización nos permite relacionar niveles y lo mismo con el ejemplo de cerebros digitales internet si se fijan son los ejemplos que vi de sistemas complejos entonces se podrán preguntar bueno por fin son sistemas complejos o autoorganizantes o qué y pues bueno depende parcialmente del observador porque depende mucho de para qué queremos describir un fenómeno o cómo lo queremos describir o qué utilidad en el sentido de que si nos vamos a un extremo podemos decir que cualquier sistema es autoorganizante ok si tenemos un sistema dinámico pues a menos que sea un sistema muy particular donde todos sus estados tienen la misma probabilidad de los cuales no se dañan en la naturaleza en la naturaleza la mayoría de los sistemas tienen pocos estados que son mucho más probables que todos sus estados posibles digamos así es como se define la probabilidad entonces la dinámica de estos sistemas tiende a estos estados más probables que en teoría de dinámica de sistemas son los atractores que atraen la dinámica entonces si llamamos a los atractores como estados organizados pues todos los sistemas se organizan porque su dinámica interna tiende a esos estados más probables entonces ok podemos decir que todos los sistemas son autoorganizantes pero qué utilidad tiene eso y bueno esto tiene que ver con los espacios no estacionados cuándo es útil describir a un sistema como autoorganizante no es tanto si un sistema es o no organizante porque finalmente cómo describir a todos los sistemas como autoorganizantes o a todos los sistemas como empleos sino cuándo es útil hacer este tipo de descripciones y bueno especialmente cuando tenemos espacios no estacionarios porque ahí es donde una descripción reduccionista no es suficiente para describir los fenómenos para construir sistemas que respondan a esa complejidad y es cuando los sistemas autoorganizantes y los sistemas complejos nos permiten explorar soluciones que van más allá de ese reduccionismo y que pueden responder a la complejidad de los problemas entonces si queremos diseñar sistemas autoorganizantes que digamos desde un punto de vista de la ingeniería y que ya no sólo computación sino también ingeniería social ingeniería de salud ¿cómo vas a diseñar sistemas autoorganizantes? normalmente en la ingeniería tradicional a todos sus niveles lo que hace es que no son problemas encontrar una solución y digo esto es muy útil de nuevo para problemas estacionales problemas que no están cambiando o sea por ejemplo si yo quiero construir un puente la gravedad no cambia no más tengo que checar que aguante la corriente del río convencer por baile sino más que el puente no se caiga y digamos es lo más adecuado porque el problema no está cambiando si yo quiero diseñar un avión pues vemos el efecto de la unión cambia la presión atmosférica cambia un poco a distintas actitudes entonces es un problema que yo puedo atacar desde un punto de vista reduccionista porque yo estoy definiendo qué tipo de interacciones son permitidas y qué tipo de sobre eso pueden trabajar y voy a diseñar mis sistemas pero si yo tengo un problema no estacionario está cambiando el problema constantemente yo tengo un enfoque tradicional pues yo voy a construir una solución pero en el momento que el problema cambie esa solución va a ser obsoleta entonces la idea de construir soluciones autoorganizantes es que en el momento en el que el problema cambie el sistema se adapte a la velocidad a la que cambia el sistema ¿y cómo podemos lograr esto? especialmente utilizando el enfoque de sistemas autoorganizantes que en vez de tratar de dictar una solución definida para un problema que no vamos a saber cómo va a evolucionar lo que hacemos es dictar el comportamiento de los componentes para que por medio de interacciones estén constantemente ajustándose a las condiciones cambiantes de superambiente entonces cuando realmente cambian los componentes ajustan su comportamiento interactúan entre ellos y esto va a generar patrones a nivel del sistema que se van a acoplar al comportamiento del problema actual entonces sin necesidad de pre-especificar el problema yo puedo construir soluciones con esta metodología y pues bueno aquí hay más ejemplos de sistemas complejos autoorganizantes y parvadas como decía estudiantes desde el año pasado y también sistemas biológicos por ejemplo este es el delta del frío colorado al bajar la marea a través que se asemeja mucho a árboles o a los capilares porque digamos se van formando el problema de interacciones locales y dijeron este tipo o este en este realista también y bueno ya nada más para concluir pues el mundo pues no es previsible ¿por qué? por esta falta de previsibilidad inherente de las interacciones relevantes entonces esa es la clave de la complejidad si aceptamos esta parte de previsibilidad que la complejidad nos da entonces vamos a estar listos vamos a estar preparados para ofrecer soluciones que puedan responder a esta parte de previsibilidad si queremos ponerle a los fenómenos en patos que no le quedan y tratar de predecir pues vamos a seguir dando un toque y proponiendo soluciones que al momento de aplicar las manos en los solentos vamos a seguir proponiendo soluciones que no van a poder ajustarse a los cambios de los problemas finalmente de nuevo no quisiera que se llegue la idea de que podamos antirar el produccionismo como la ventana y que la previsión no sirve para nada son muy útiles contra el produccionismo como la previsión solo que son limitados entonces hay que estar muy muy conscientes de estos límites para cuando queramos ir más allá para cuando estemos dejando problemas con estación de los problemas dinámicos entonces si vamos a combinar predicción para las partes de los fenómenos que podamos predecir con adaptación para las partes que nos vamos a decir como no están mucho preparados para enfrentar la complejidad del mundo que si tratamos de hacer cualquiera de las dos por separado bueno la organización es un tipo de método hay muchos para dotar los sistemas de adaptación y si estamos preparados o si dotamos nuestros sistemas de realidad para enfrentar esta parte de predicción si estamos esperando lo que esperamos no sé por ahí no va a ser lo único seguro en este mundo es que no es seguro entonces pues podemos decir que nuestros sistemas van a decir la que sea la actividad y van a poder enfrentarlo por a lo desconocido y a la complejidad del sector entonces bueno para la tarde les quisiera pedir que piensen tres ejemplos de sistemas complejos y digamos no solo digan nada pues no sé una parvada como un cartón de la mano de preferencia que tengan que ver con su área de estudio para que relacionen lo que hemos estado platicando con los que ustedes hacen también para que nos lo compartan y no solo los ejemplos sino por qué son complejos qué es lo que hace a esos ejemplos complejos entonces no sé ya pero no sé creo que creo que hay bastante o comentarios no sé no sé qué ganas de hacer comentario sí gracias dos posiciones teóricos como el caso de frío capra presenta la tierra como un mega sistema viviente que se comporta como un mega sistema viviente sin que con ello queramos decir que la tierra está viva y hay teóricos como Leonardo Boff desde latinoamérica que presentan a la tierra como un mega organismo viviente con comportamientos completos que es como la atención para poder pensar la tierra como un constante adaptador de energía y todo de energía y todo ese tipo de relaciones que se acaban de presentar entonces en los desarrollos que se tienen haciendo pues aquí los años ¿cuál es el enfoque? aquí a la gente creo que es una una discusión muy rica la que se va precisamente sobre el sistema planetario no solo la tierra sino también otros planetas porque en la búsqueda de vida en otros planetas pues digamos en el telescopio de ese momento y cómo decidir si está bien en ese planeta pero creo que también depende mucho sobre qué entendamos por la vida entonces a veces crítica la complejidad es como que hay como esto ya es algo que no puedes definir bien que no se pone la verdad que es la biología y las mismas entonces que no hay una definición de vida que pueda que sea lo sé de mente generando por ejemplo este que pasó un libro en la biología uno de sus libros dice bueno pues yo no me voy a meter en esas discusiones de qué es la vida filosóficas toda la vida que conocemos está basada en células entonces justo lo que está hecho de células está vivo y digamos si es imposible estar ahí con algo más allá del carbón por eso son visiones distintas entonces pues a mí me interesa la vida en este planeta entonces nada más voy a fijar esto y no voy a poner en la historia en la historia en general pero si queremos explorar qué es la vida independientemente del sustrato material como dice no necesariamente basada en carbón pues podría ser basada en silicio o también digamos a otras escadas o sea podemos considerar un ecosistema como un sistema bio o una colonia de insectos que mucha gente en tomología considera que las colonias de los insectos deberían de ver más como organismos porque los animales en sí no son capaces de reproducción necesitan de la colonia completa para poder reproducir y también esto va un poco a contra de las definiciones de vida tradicionales que que entrecen definiciones de lista de supermercado porque dicen no pues es un sistema bio que puede que tiene metabolismo que puede reproducirse que crece que se repara y se hace una lista de más o menos puntos que tiene DNA pero el problema de esas listas es que siempre hay contra que por ejemplo una mula no puede reproducir situaciones también o qué y también problemas con los virus que bueno no se reproducen ellos solos pero se viene de cuenta ningún serio se reproduce por si mismo entonces necesitamos energía de solo o de algún tipo químico entonces también lo que es decir realmente ya se empezó a hacer es tratar de definir la vida evidentemente de sus sustratos que es por ejemplo maturón y maera que la definen en términos de autopoiesis pues es un concepto evidentemente de sustrato físico-químico entonces uno puede aplicar el concepto de autopoiesis a sistemas sociales computacionales entonces un poco generalizando esto una visión de crear información pues ahí uno puede también tratar de hacer definiciones de vida que son independientes de los sustratos y creo que eso sería para poder definir qué tan vivo es un sistema para evitar una pregunta desde las ciencias sociales en el momento de generar la adaptabilidad dónde está o cómo se pueden medir los criterios de valor o de ética porque en los componentes por ejemplo animales o plantas pues no se genera ese componente ético y hasta dónde uno puede ser adaptativo sin pasar por encima los valores o las posibilidades de desarrollo de otras personas sí pues bueno definitivamente en los sistemas sociales pues hay una complejera mucho mayor porque digamos en sistemas biológicos pues no puede decirlo pues lo que nos interesa es la supervivencia la producción la transmisión de los genes a generaciones futuras pero digamos cuando nos metemos en los sistemas sociales pues vemos que están esas metas que también están otras a corto plazo que nos hacen una violencia a otro plazo entonces empezamos a manejar esto de que tenemos escala útil entonces podría haber estrategias que son muy buenas a un muy largo caso pero que tienen restricciones con las situaciones actuales entonces no sé por ejemplo la semana pasada se tuvimos una mesa de complejidad y hubo una pregunta para ser listo de una pregunta sobre por qué hacíamos demasiado compleja las soluciones para el problema de diabetes y la respuesta de los me escondería es que bueno yo te puedo ofrecer una solución simple al problema de diabetes cuando por decreto de la comunidad no decir que ahora todos van a tener dietas de 500 trabajadores y van a hacer 3 horas de ejercicio al día y van a resolver la enfermedad de diabetes pero obviamente hay ciertas implicaciones que limitan la aplicabilidad de tales soluciones entonces creo que precisamente las cuestiones éticas las cuestiones de valores son consideraciones que se tienen que hacer al mantener ese tipo de sistemas a distintas escales si creo que yo puedo tener una solución a un nivel para un problema pero a no considerar estas contingencias culturales medioambientales económicas pues ya no va a ser partícula entonces para lograr una solución adecuada se necesita considerar todas las escalas todos y cada uno de los componentes que afectan a ese sistema y digamos es un gran reto de los sistemas sociales porque digamos no hay una sola persona que domine todas estas contingencias entonces tiene que ser un trabajo de grupo disciplinario donde tenemos que aceptar discutir por almas de acuerdo escucharnos y creo que es uno de los grandes retos de nuestro siglo bueno entonces nos vamos aquí a las tres aquí mismo ¿verdad? sí perfecto entonces a las tres nos vamos con una tarea a las cinco y media el quiz bien y va a ser sorpresa es la segunda guerra un camp de presidencia y este hombre Archie Cochran es un presidencia de la guerra y un doctor y tiene un problema el problema es que los hombres bajo su cuidado están sufriendo de una condición excruciosa debilita que Archie no se entiende el problema es el problema es una horrible sombrera en el cuerpo de la skin pero no se no no a no si tiene una enfermedad o si tiene una enfermedad o si tiene una enfermedad no a no no a la caret y hable operando en el hospital eminorables y eras que losAnimers de la guerra campguards se kons quiere ter estado en la guerra para bien y el profesión para hacer de la guerra en un particular ocasión uno de los a la guerra threw un gran Y en el momento en que se quedó en la prisión, fue lleno de prisiones. Donde se escuchó un saludo, y Archie Cochran, como el doctor de la camp, fue uno de los primeros que se quedó en la messa. Y uno más, Archie estaba sufriendo de esta enfermedad himself. Así que la situación se quedó muy desesperada, pero Archie Cochran era un personal de recursos. He había ya smuggado la market. Now some of you will be wondering what Marmite is. Marmite is a breakfast bread, beloved of the British. It looks like crude oil. It tastes zesty. And importantly, it's a rich source of vitamin B12. Well, I think that's another perspective of the replications of the reduccionism. It's a perspective where we look at the absolute truth, we think that we already find answers to the problems and all the others that question the questions are wrong, we don't even have to listen to it. Sin embargo, evolutivamente esto viene de nuestros artistas donde teníamos nuestros, ni siquiera llamaría sociedades, sino grupos de la era paleolítica cuya complejidad era mucho menor. Entonces, digamos, nuestras capacidades cognitivas, biológicas, no corresponden a la complejidad de nuestras sociedades modernas. Entonces, si queremos comprender la complejidad de nuestras sociedades modernas, necesitamos utilizar herramientas externas a nosotros mismos. Entonces, las computadoras son una de estas herramientas, y hay muchas otras herramientas que permiten la coordinación de distintas mentes. Bueno, entonces, les quería compartir esta plática porque creo que también ilustra muy bien cómo la complejidad limita la predicción, en el sentido de que si queremos considerar tantas reales que pueden ser relevantes, tantas interacciones que pueden ser relevantes, pues no lo vamos a poder hacer, y si tenemos esa limitante, ¿qué podemos hacer? Pues, por un lado ser humildes, por otro lado probar, y con un punto de vista un poco utilitarista, ¿no? Si tenemos un problema que lo queremos resolver, pues vamos a probar distintas normas de resolver, y así lo vamos a seguir comprendiendo de una mejor manera, pero de ninguna manera vamos a poder encontrar la solución antes de probarlo. Entonces, eso también tiene que ver con esta irreducibilidad computacional que habíamos mencionado. Entonces, creo que cuando tratemos de resolver cualquier problema complejo, nunca vamos a poder cerrar, pues esta va a ser la solución, sino que podemos tener una idea y después empezamos a hacer pruebas, y después nos vamos a dar cuenta que tal vez era una muy mala idea, pero en esos errores nos dan información, y podemos explotar esa información para proponer soluciones nuevas. Entonces, esto me recuerda una frase del autor irlandés, Samuel Beck, que dice, intenta falla, intenta otra vez, falla otra vez, solo que falla mejor. Y bueno, eso es más o menos lo que decía al final, ¿no? El problema no es equivocarse, sino qué es lo que podemos aprender de nuestros errores. Que finalmente, si lo hacemos de manera sistemática, pues se convierte en una metodología válida científicamente. Muy bien, entonces, pues les habría pido tres ejemplos de sistemas complejos, como somos muchos, tal vez cada quien quisiera compartir uno, y después también tratar que no se repita. Entonces, los que les toca al final, con la atención. Y si ya les ganan los tres ejemplos, pues voy a ir pensando otra vez. Entonces, un ejemplo de sistemas complejos, y con una breve explicación de por qué considero que son complejos, que es lo que les hace conmigo. Eso nos puede ser ganante. A nivel computacional, el horario, hacer un sistema de horarios a nivel académico, de las instituciones, es complejo por las variables que intervienen, por lo dinámico en el curso, los requerimientos de los estudiantes. Eso no es fácil de modelar. Sí, 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 porque no son solo requerimientos de los estudiantes, la disponibilidad de las aulas, la disponibilidad de los profesores, que un mismo grupo no tenga la misma hora dos horas, que un mismo grupo no tenga la misma hora dos o dos clases. Entonces, digamos, son muchas restricciones que limitan la posibilidad de si uno quiere reducir las horas muertas o profesores para alumnos y quiere maximizar el uso de los espacios, pues son muchas variantes. Sí, estoy de acuerdo que es un sistema complejo. Es un sistema que, digamos, muchas veces, una vez que se establece un horario, pues ya se mantiene fijo, ¿no? Pero luego puede suceder, ah, pues resultó que nos equivocamos o necesitamos hacer un cambio de profesor y entonces ahí es cuando se complican las cosas, ¿no? Porque ya creímos que estaba todo muy adecuado y cuando queremos hacer un cambio, pues se complica porque cualquier cambio empieza a afectar a otras cosas, ¿no? Que todos los horarios empiezan a estar relacionados. Entonces ahí es cuando necesitamos encontrar a veces soluciones completamente nuevas que obviamente no queremos cambiar de nación, ¿no? Porque si queremos cambiar una clase, pues no queremos hablar de los otros que ya están asignados. Entonces es verdad, hay muchas interdependencias. En el campo de la salud nosotros tenemos unas enfermedades que son monogénicas. Entonces hay un determinante y se presenta ese determinante y también se va a dar una enfermedad, pero también tenemos otras que resultan bastante complejas. Hay algunas que tienen un porcentaje de genético, un porcentaje del medio ambiente, las enfermedades complejas, como podemos decir acá en Norte de Santander, que se debe el cáncer plástico y otras cuantas. Sí, cierto, recientemente hicieron un estudio sobre factores idénticos de diabetes, no encontraron ninguna relación de más de 1.400 pacientes, hicieron sus perfiles genéticos, no encontraron ningún gen que, digamos, fuera determinante, ¿no? Y no es que no haya una predisposición genética, sino que no es un género que en la primera esa predisposición, sino que son muchos factores tanto genéticos, como mentales, como sociales, como culturales, como alimenticios, y demás. Sí, hace poco trabajaba en la Universidad de Antioquia y trabajamos diálogos precisamente. Y, inicialmente, tratábamos de buscar géneros relacionados. Y después de hacer un escaneo, por todo el genoma, no se encontró nada. En este instante, la perspectiva ya es buscar en el mestizaje. O sea, viendo el mestizaje, de dónde proviene, si es caucásico, si es afro, si es americano, y por ahí está como la cuestión en este instante, que de pronto sean el mestizaje, lo que con demás está influyendo. Sí, y bueno, también como no son factores simplemente genéticos y también los factores genéticos no son determinantes completamente, pues esto nubla mucho los estudios, ¿no? Porque no es que si tienes este gen vas a desarrollar diabetes. Especialmente, no sé, si alguien fallece en un accidente, pues no llega a la edad a la que ya desarrollaría diabetes. Y, digamos, como hay interacciones tan complejas, que lo vamos a ver en el estudio con los medios de redes circulatorios, y, pues entonces, no podemos decir, ah, pues si hay este gen va a desarrollar esta enfermedad, más que en el caso es muy aslado, y si no tiene este gen no la va a desarrollar. Entonces, sí, a veces se puede hablar de probabilidades, pero para estas enfermedades complejas, creo que, digamos, no es tan útil en términos de salud pública, porque no podemos, sale más caro tratar de dividir la población vulnerable, de verdad, tan vulnerable, que aplicar medidas preventivas a toda la población, independientemente de sus factores de riesgo genético. Bueno, un sistema complejo dentro del campo, del área de investigación de la farmacología, es el lenguadoral, porque tiene que ver con factores que son externos e internos del individuo. Entonces, dentro de los factores propios del individuo, estarían el lenguaje, el habla y la audición, el lenguaje como un subsistema que permitiría desarrollar procesos de expresión, de comprensión y de expresión, el habla sería como un mecanismo neuromotor, que permitiría la exteriorización del lenguaje como tal, y la audición que es también otro subsistema que permite la entrada de información cuando es auditiva, básicamente. Sin embargo, hay otros factores que son externos, dentro del contexto, la cultura, el mismo microcontexto que sería la familia, y las características propias del individuo, que permitiría el desarrollo del lenguaje. Sí, pues el lenguaje es un muy buen ejemplo de un sistema complejo y, digamos, no más necesitamos irnos a un diccionario, o cómo están definidas las palabras, pues en términos de otras palabras. Y si después queremos entender qué significan esas palabras, pues el mismo diccionario está definido, pero en términos de otras palabras. Entonces, es una definición recursiva en la que todas las palabras dependen de, digamos, podríamos decir que el significado de todas las palabras depende de otras palabras. Entonces, es una red donde todos los significados son codependientes. Un sistema de complejo, pues la empresa o cualquier organización, por la multiplicidad de variables que intervienen, que interactúan, por la misma estructura, el comportamiento de la gente, es decir, todos los elementos tan disímiles que en la organización, en la empresa, pues participan en el desarrollo de la gente. Sí. Sí, luego también muchas veces en la administración, pues uno piensa que, digamos, hay, digamos, mientras más arriba está la jerarquía, pues tiene una mayor importancia. Pero muchas veces, digamos, una persona que no se le da un gran valor puede tener un efecto muy notable en el bueno o mal funcionamiento de una empresa. Digamos, ya no es un extremo. Si el portero no va para abrir la fábrica, pues la fábrica no te va a dar. No sé si es exagerando, ¿no? Pero, en efecto, todas las relaciones que se dan dentro de las organizaciones humanas, pues, son definitivamente complejas. Un sistema complejo puede ser el sistema de tránsito y transporte de una ciudad. En la medida en que, no solamente hay unas variables intrínsecas del mismo sistema que sería la red vial de tránsito y transporte, sino hay unos componentes que lo hacen más complejo desde el punto de vista de cada contexto. Ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, los huecos que tienen el sistema vial, pues, hace que se vuelva más complejo el asunto. El transporte informal, que hace parte de la legalidad o de esa ausencia de una cultura de la legalidad en Cúcuta, también hace que se vuelvan más complejas las variables que hay que tener en cuenta para manejar un sistema. El hecho de que, por ejemplo, en el periódico salga un aviso que diga se necesita chofer para taxi informal o para taxi informal. Eso genera, eso da una muestra de los índices de legalidad que hay y de las variables más allá de las normales que tendría una ciudad común y corriente. Y digo, también de la aceptación social que se da en esas irregularidades, en el sentido de que ya se maneja ese nivel. Entonces, que, digamos, la sociedad lo acepta. Sí, estoy de acuerdo que el tráfico es un muy buen ejemplo de sistema complejo. Por ejemplo, digamos, en cualquier ciudad que esté muy bien organizada y la gente siga los momentos de tránsito, no se puede predecir cuál va a ser la posición de un vehículo más allá de dos minutos. ¿Por qué? Porque la posición de un vehículo no puede decir, ah, pues depende de su velocidad, aceleración y podemos hacer un modelito y entonces podemos proyectar cómo va a estar. Pues sí, pero depende también de los otros vehículos y de cómo se esté manejando los otros vehículos y de los semáforos. Y entonces, digamos, la posición de un vehículo, digamos, puede salir a las 9.00 de su casa y tratamos de predecir a qué hora va a llegar a su oficina. Pues un día, en el primer semáforo va a encontrar tres coches, en el segundo día no va a encontrar ninguno, en el tercer día va a encontrar siete coches. Entonces, todo eso va cambiando la trayectoria que limita mucho la previsibilidad. Aunque yo maneje un modelo determinista, pues no voy a poder predecir cuál va a ser con una ventana muy amplia de tiempo, cuál va a ser la posición futura. Un sistema complejo que planteo es desde el paisajismo, que es el paisaje, es el límite que existe entre lo natural y lo artificial. Hoy en día se está ahí dibujando ese límite entre lo que realmente es natural y lo artificial, a tal punto que uno podría pensar que un virus artificial es un evento natural o un trancón, es como si algo muy referente a la lluvia. Es ya muy poco lo que existe como espacio natural, natural, porque el hombre va a transformar casi que todo en geografías artificiales. Entonces, empieza a ser un sistema bastante complejo. Gracias. 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 Gracias.